El rango de edad para la vacunación contra la COVID-19 sigue disminuyendo, pero lentamente. Y el día de hoy se inició la vacunación para personas de 34 y 35 años de edad en Lima y Callao. Y esta es la situación aquí en el vacunatorio del Parque Zonal Wiracocha, aquí en San Juan del Urigancho. Hoy que se inicia la vacunación de las personas de 34 a 35 años. Vemos que la cola es bastante pequeña, ¿no? A comparación de otras ocasiones en las que sí hemos reportado gigantescas colas que le daban la vuelta a todo el parque zonal. Hoy día esta es la situación, vemos que las sillas están vacías, no hay gente que esté ocupando el vacunatorio, hay muy poca afluencia en este lugar. Sí, la primera dosis. Hay que vacunarse, ¿no? Para poder estar protegidas con el virus, ¿no? La cosa es más que todo para protegernos, es la primera dosis que voy a tener, espero que no me choque. Mientras avanza la vacunación, se siguen levantando algunas de las restricciones al estado de emergencia por la COVID-19. En ese sentido, el ministro de Salud confirmó que el partido Perú-Uruguay de este jueves se jugará con presencia de público. Sí, se va a habilitar, se va a dar, se va a alcanzar a la federación los requerimientos técnicos para que se pueda jugar con un 20% de aforo los partidos. Para el médico infectólogo Juan Villena, la presencia de hinchas en los estadios no representará ningún peligro si se toman las precauciones necesarias. Lo importante es que se dé un aforo muy bien definido, que se pongan cintas si hay necesidad en los espacios para que no haya aglomeración de personas y que asistan perfectamente bien, 20, 30% es un aforo suficiente en los estadios. Recordemos que son estadios que están descubiertos y que por lo tanto el aire circula muy bien. En esa línea, el especialista considera que una medida ideal que se puede tomar para ir levantando las restricciones en lugares públicos es la siguiente. ¿Qué trascendental sería que hoy día decidamos que los ingresos que tengan que producirse en algunos centros donde hay más de una persona? Me refiero, por ejemplo, a los centros comerciales, a los cines, al Estadio Nacional. Solamente se aceptaría el ingreso de los que están vacunados. Villena señala que en otros países ya se permitió el ingreso de público a los estadios. Ahora que vienen los partidos de fútbol donde Perú va a tener que enfrentar a sus rivales por la clasificación al mundial, es un momento oportuno para que haya una barra en el estadio que los esté alentando. Si usted tiene la posibilidad de asistir a alguno de los partidos que enfrentará nuestra selección rumbo al mundial, no olvide llevar siempre doble mascarilla, mantener su distancia y seguir todas las medidas de bioseguridad.